...con éxito el camino de construir socialismo para ir de victoria en victoria, victoria social, victoria económica, victoria cultural, victoria deportiva, victoria electoral y nosotros decirle a nuestro gigante Chávez de esta tierra sagrada que este es un suelo chavista, socialista, independiente, liberado, lleno de amor, lleno de fe, tierra sagrada del comandante Chávez, ¡lojura! Si así lo hiciese que Dios, Chávez y la patria os premie y los hijos nos llenen de amor, de amor por la patria, de amor por ellos, ¿por qué? No voy a decir que si no lo hiciese, porque estoy absolutamente convencido que lo van a hacer, que lo van a hacer. ¡Chávez vive, vive! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva el Chávez! ¡Que viva la revolución portuguesa! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta siempre, gigante! ¡Te amamos, te queremos! ¡Muchas gracias, compañeros!